Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música. Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. De los bravos, de los batry boys. Bueno, vamos, 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 con los piernas, vamos. A ti, a la salsa. Vamos, ok, venga. Nos vamos de pedir con este, vamos, vamos, ahí la vamos. Ecuador. Ecuador. Vamos, vamos, Ecuador. Se llama Lola, ella bailaba, con su calla bien apretado y bailando. Oiga el merengue, también el chao, chao. Y ella cantó de ser estrella, al boquitón y la mamá. Siempre trabajando, mamá, mamá. Y la mujer enamorada, que podía pedir en el compa, compa caravana. El lugar de caer, en el compa, compa caravana. Y la pasión, que era la sensación, allá en el compa, se enamoraron. ¿Ese llama Rico, o Valentino? O como llamarte, eso bueno. Algo la llamo a bailar. A mí me duele, se lo pasó. Con tanta confusión, no sé quién murió En el Copa, Copacabana, el lugar de saliente en Habana En el Copa, Copacabana, baila y pasión, era la sensación En el Copa, el dios o amor En el Copa, Copacabana, oiga muchachos, lo que vengo a contarle Una historia realera En el Copa, Copacabana, esta historia era De una muchacha lora, y un muchacho llamado Tony En el Copa, Copacabana, que trabajaba Todos los días de la semana, en el Copacabana En el Copa, Copacabana, recató si anterior De una almohada, se enamoró y se denonó La almohada, se enamoró y se enamoró La almohada, se enamoró y se enamoró De una almohada, y se enamoró Y en tu compa, compa cabena Re canto, bailo con Lola Y con Isericela Y en tu compa, compa cabena Si ha formado un piroteo Y en el suelo no diga Re canto, compa cabena Y ahora se encuentra sola en Lola Porque su amor perdió Re canto, compa cabena Buscando que la miente y las mujeres Encuentra una amigdota Compa, compa cabena Las cosas han cambiado Pero no cambiarán por Lola Re canto, compa cabena Y ahora que no se repita contigo Las inventó ya Re canto, compa cabena Buscando que la miente y las mujeres Encuentra una amigdota Re canto, compa cabena Buscando que la miente y las mujeres Encuentra una amigdota Y en tu compa, compa cabena ¿Cuáles que vieron? De parte de Chega Y los demás De los muchachos Que formamos Esta noche En estado latino De poder de compartir con ustedes Y traerles a ustedes recuerdos De los ochentas Y de los best we boys Gracias Gracias Great job Take your room Great job Great job Great job Compa cabena Pocando lo ha cambiado Pero no cambié la cara Esta compa Compa cabena Pocando lo ha cambiado Risas y llantos No puede encontrar En tu compa cabena Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias ayer Gracias, gracias Gani Gracias Nos vemos Jorge Vico César Gracias Sabón Latino Gracias DJ de la Baciosa Gracias A toda la gente que vinieron Gracias, gracias, gracias Gracias El band de Frankie Valores Y como decía el cantante Los cantantes Se les quieren de gratis Vuelta Que no se acabó Es amor Sabroso Fuerte ese aplauso Frankie Valores Salmor Latino Y Salsa Monde Y están completamente Agradecidos contigo Lo dejamos ir If you like the videos Please give it a thumbs up And if you haven't already done so Please subscribe Thanks for watching Que viva la salsa Y Salsa ¡Gracias!